Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Si es la primera vez que estás aquí, mi nombre es María y hoy te voy a compartir 10 fragancias perfectas para este verano. Esto es en colaboración con dos compañeras. La primera es Karina del canal Dear Makeup Diary y la segunda es Isa de su canal Isa Ramírez. Ambas van a compartirles perfumes riquísimos para este verano, así que les recomiendo de que pasen a ver sus videos, les regalen una manito arriba y si es que no formas parte del canal de mis compañeras te invito a que te suscribas. Bueno, voy a comenzar con un perfume que me encanta, huele riquísimo. Yo estoy segura que este perfume a la mayoría de ustedes si lo prueban, estoy segura que también muchas lo han de conocer. Yo estoy segura que este es un perfume que a todo mundo le gusta, es relajado, versátil, alegre, bonito y estoy hablando de Perfect de la marca de Marc Jacobs. Este perfume chicas me encanta por lo que es versátil, es fresquito, muchas personas me han dado cumplido con este perfume y algo que me comentan es que huelo rico y que huelo limpiecito y la verdad es que no huele a limpio, por lo menos para mí no es que huela a limpio, cuando digo limpio muchas personas piensan en jabón, no huele así, no huele a jabón. Este perfume lo que tiene es una base floral, específicamente flor de narciso y una nota de ruibarbo que esta es la que le aporta ese toque fresco, rico. También tiene un fondito de leche de almendra, eso es lo que le da este toque juguetón, jovial, bonito. Pero en general si da esta sensación fresquita, limpia, muy bonito, es una fragancia muy delicada y el envase está precioso. Otra persona que mucho me da cumplidos con este perfume es mi esposo. Les voy a ser sincera, al principio estaba pensando en vender este perfume porque yo no me lo percibía, después de las dos horas yo decía como que no, ya no me percibo este perfume, pero da la casualidad que a las horas mi esposo me daba cumplidos del perfume. Se me acercaba y me decía que rico hueles, me encanta ese perfume. En general este tipo de perfume de Marc Jacobs a mi esposo le gustan. Yo se los recomiendo porque huele muy rico, es muy versátil, pero tengan en cuenta de que en ustedes puede que les pase lo mismo que a mí, que no les dure. Mi fragancia número dos, esta es una fragancia riquísima. Yo no tengo una fragancia firma en específico, pero si la tuviera sería esta. De hecho de todas mis fragancias les digo que esta es la que más utilizo, especialmente si voy a salir y no quiero estar pensando que ponerme y sé que voy a oler riquísimo, me pongo Whispers of Truth. Este perfume es bello. La salida es dulcecita. Cuando lo atomizas puede que te recuerde a Baccarat Rouge, pero es solamente la salidita. En sí el perfume no es un dupe ni un clon de Baccarat Rouge, ¿ok? Nada que ver. Este es un perfume cítrico. Un perfume cítrico, pero bien rico, con un corazón floral y un fondo, una base de caramelo. Así que es una fragancia cítrica, pero a la vez ligeramente dulce por el caramelo. Este le da el toque sensual, coqueto, muy rico. Esta es una fragancia que bueno, como la utilizaba mucho para salir el año pasado, fue una con la que recibí muchísimos cumplidos. En mí tiene muy buena fijación, tiene muy buena estela. De esta marca de House Ozzy Josh, si me tengo que elegir solamente un perfume, es este. Este es uno de los que no puede faltar en mi colección. Me encanta que es bonito, es delicado, es versátil y en mí pues proyecta de maravilla. Hablando de fragancias versátiles, esta otra igual es una fragancia muy bonita y se las recomiendo si estás buscando un perfume que sea todoterreno y que a la mayoría de personas les vaya a gustar. Estoy hablando de Oui, la Vie et Belle, o sea, sí, la vida es bella, de la marca de Lancome. Este perfume desde que lo probé me encantó porque tiene una nota de frambuesa. Es una frambuesa jugosa, dulcecita, muy rica, juguetona, jovial, con un corazón floral. Esta fragancia tiene iris, también tiene jazmín, rosa y aunque no lo dice, yo le percibo este toque de flor de azahar. Riquísima, con la frambuesa, una delicia. Al final tiene un ligero toque de patchouli, que es lo que te hace recordar como que este perfume es una hermanita de la vida es bella original, que ese sí es una bomba de patchouli. Pues este es una versión ligerita, veraniega, muy bonito. Si te gustan los perfumes frutales, florales, es muy probable que te vaya a gustar este. Especialmente si te gusta la nota de frambuesa. La fragancia en mí tiene una estela moderada y tiene una fijación moderada. Me dura ocho horas. Uy, la número cuatro, esto es súper, súper sexy. Les recomiendo de que prueben este perfume porque en serio huele divino. Este perfume estaba esperando que llegara el verano porque lo adquirí a finales del año pasado, a finales de verano, así que no le pude dar suficiente uso. Este es otro perfume que cuando me lo pongo mi esposo específicamente me da cumplidos. A él le encanta oler esta fragancia en mí. Así que se ha convertido en una fragancia que utilizo cuando salgo con él porque sé que le gusta. Obviamente hay momentos, chicas, que yo quiero utilizar algo escandaloso, intenso porque a mí se me da la gana de andar escandalosa. Hay otros días que quiero algo más delicado, más suavecito, pues que le guste a mi esposo. Obvio, ¿verdad? Esta es eso. Es una fragancia floral, delicada, femenina, cremosita, riquísima, alegre. Siempre mantiene sí este toque elegante. Lo que más destaca es su nota de, su nota floral de Ylang Ylang. Tiene un toque de coco, pero es un coco cremosito que le aporta esa vibra, les digo, tropical. Te sientes que estás en la playa, que estás en una isla de vacaciones y tiene algunos toquecitos frutales. Si te gustan especialmente esos aromas que uno asocia con una isla, vacaciones, tropicales. La fragancia en mí solamente dura seis horas. Ese es el único pero que tengo y tiene una estela moderada. Yo al principio pensaba que tal vez no proyectaba tanto, pero les digo, mi esposo es el que no se me acerca tanto. Lo tengo así enfrente y él siempre está como, oh, qué rico hueles. En ocasiones me lo he puesto y voy caminando por ahí y me dice, wow, qué rico hueles. Y yo, si es el mismo perfume con el que siempre me dices que huelo rico. Que vienes yendo este. Y ahora le voy a sacar provecho este verano. He escuchado otras chicas que dicen que el perfume en ellas sí les dura. Para que vean, tienen que probarlo. Hablando de la fijación, mi número cinco también. Es otro caso que a mí me encanta la fragancia. Yo no me dejo guiar por la fijación. A mí lo que me interesa es que el perfume huela rico y que a mí me haga sentir bien. Si es un aroma que me provoca esta sensación de sentirme bien, de sentirme sexy o de sentirme alegre, lo compro. Y en este caso estoy hablando de Burberry Heart agua de tocador. Esto es alegre, es jovial, es bonito, precioso, muy versátil también. Lo puedes utilizar para trabajar, para salir, para lo que tú quieras. Aquí tenemos una pera jugosa con un corazón floral, flores blancas y una base de almiscle, un almiscle blanco. Así que en general es una fragancia limpiecita, frutalita, fresquita, muy muy rica. Para que te guste la fragancia te tiene que gustar el almiscle y la pera. Este perfume a mí me dura seis horas. Que para ser un agua de tocador es excelente. Pero la mayoría de chicas me han comentado que este perfume les dura todo el día. Para que vean, en mis seis horas y en la mayoría de damas es, no María, este perfume a mí me dura todo el día, todo el día. Y bueno, tienen que probarlo. Una fragancia muy bonita. Me acabo de dar cuenta que este video va a ser más largo de lo que esperaba. Lo siento mucho yo aquí como Lora, platique platique. El número seis es la Mar de la marca de Cajal. Esta fragancia es una delicia. Te va a gustar si eres como yo, amante de la nota de rosa. Rosas rojas. Esta fragancia tiene otras notas frutales, florales, también tiene unos toques de madera que si tiene manzana verde. Pero honestamente lo que más destaca en mí y es por la razón que amo esta fragancia es la rosa. Es una rosa jugosa por la piña. Tiene ese toquecito ligeramente dulce. Y chicas, cuando yo digo dulce, no me refiero a la nota de azúcar o a la vainilla. No vayan a pensar que esto es una fragancia empalagosa, hostigosa, nada que ver. Ese toquecito dulzón que tiene es por la piña. Yo me imagino una rosa roja y una piña. Una piña madura. Y pum, aquí tenemos esta fragancia. La botellita que está, miren, preciosísima. Esta en mí tiene buena fijación y también tiene buena estela. Ya saben que The Hub es mi favorita. Aparte de The Hub, la segunda viene siendo La Mar. Sin duda alguna de esta marca les recomiendo esto. Especialmente si eres amante de la rosa y la piña. En el puesto número 7 tengo a Miss Dior Agua de Perfume. Esta fragancia la utilicé en primavera y obviamente me va a estar acompañando este verano. Esta fragancia es delicada, es bonita, me gusta porque es un ramito, para mí es un ramito de flores blancas con este toque polvosito por el iris. Tiene almiscle. Creo que se dan cuenta que el almiscle es una nota que me gusta mucho. Así que esta fragancia tiene eso y ese ligero toque de vainilla. Pero es un levecito el toquecito. No vayan a pensar nuevamente que este es un perfume avainillado empalagoso porque no lo es. Es una fragancia delicada, femenina, muy bonita. Perfecta para el trabajo, para salir o para una primera cita. Esto divino. Ahora, la fragancia en mí tiene una estela moderada y lo mismo es la fijación 8 horas. Esta me la aplico yo en ropa, también en el cabello y eso me dura todo el día. En la ropa hasta que la lave. Hablando del almiscle, mi próxima fragancia, la estrella es el almiscle. Y estoy hablando de Azora, de la marca de Atar Collection. Esta marca ya la encuentran aquí en Estados Unidos. Tienen un website. Voy a tratar de ver si les dejo el link en la cajita de descripción. Azora es una fragancia donde destaca el almiscle. El almiscle le da este toque limpio, fresco, con una base floral, flores blancas. No percibo una en específico, simplemente tengo este olor limpio con ese fondo floral y un toque frutal, ligeramente frutal, fresquito de litchi. Para que te guste este perfume, te tiene que gustar sí el almiscle. El almiscle y lo floral. Es una fragancia, miren, para mí esta es una fragancia que huele rico, bonito, fácil de usar, pero a la vez es diferente. Esta, creo yo que si te gusta Burberry Hurt, agua de tocador, tal vez te guste esta. No huelen para nada similar. Pero ambas son, saben, fragancias con almiscle, fruta y flores. Puede que si te guste este, tal vez te guste. Este, lo único que este es más intenso. En mí también tiene buena proyección y tiene buena fijación. De hecho, este es el perfume que estoy utilizando el día de hoy. Hazora de Atar Collection. La fragancia número nueve viene siendo Berry Sexy Oasis de la marca de Victoria Secret. Esta fragancia fue amor a primer olfato. Llegué a la tienda Daoli y dije, nos vamos, te vas conmigo porque te necesito, hueles muy rico. Y esta fragancia pues estaba esperando el verano para sacarle provecho. Me encanta porque es un olor floral. Flores blancas, específicamente nardos. Mucho se destaca la flor de azar, que eso es mi parte favorita. Aunque no lo dice tan bien, le percibo un ligero toquecito de almiscle. Esta fragancia, no sé específicamente qué nota tiene, pero esto tiene alguna fruta, que es la que le da un ligero dulzor. Le da esta vibra tropical. Y una vez que seca, agarra como que un ligero toquecito polvoso. En sí, es una fragancia floral, jovial, alegre, con ese toquecito frutal, tropical, bonita. Ojo chicas, no es nada complicado del otro mundo, pero es una fragancia versátil. Es una de esas que cuando no quiero pensar qué ponerme, la agarro y vámonos. No es hostigosa, es una fragancia que tiene una estela moderada y una fijación moderada. De hecho, pronto viene la venta de medio año. Tal vez la pongan en rebaja o pongan alguna oferta en sus fragancias y yo les recomendaría que la compren con algún especial que ponga Victoria's Secret, aunque yo la compré a precio regular. Y mi fragancia número 10 es esta preciosura. Miren ese osito tan becho. Mi bebé encantado con esta botella. Él tiene uno de Toast, que es para bebé, y él, ¿esto es mío? Yo, no. Él después me dice, ¿esta es la novia del mío? No, tampoco. Este perfume está catalogado como unisex. Ya depende del gusto de la persona. Para mí puede que esté un poquito más del lado femenino, por lo que se parece o me recuerda a Chance Autendre, el rosadito de Chanel. Si te gusta este perfume, es probable que te vaya a gustar este. Aquí tenemos una fragancia floral, fresquita, con ese ligero toque frutal, limpiecito, muy bonita, relajada. Me encanta. Lo que más destaca es su nota de peonías. Si te gusta la peonía, te va a encantar esta fragancia. Tiene ese toque de almiscle, ese toquecito cítrico. También tiene la rosa, aunque no es una nota muy fuerte, está más como de fondo. La que está siempre dominando masa, como les dije, son las peonías. Y tiene un toquecito frutal de lichi. El lichi es lo que le da este toque jovial, alegre y a la vez relajado. Creo que esta la puedes utilizar para cualquier cosa que tú quieras. Especialmente para el trabajo. Creo que es una excelente fragancia. Es placentera, es bonita. El único problemita es que es un poquito floja, pues seis horas y me la tengo que volver a retocar. Es una fragancia que, en mi caso, me la tengo que aplicar en el cabello, definitivamente en la ropa, para que me aguante el olor. Bueno, mis amores, si tienen alguna pregunta de estas fragancias, me la dejan en los comentarios. Les mando muchos besos, muchos apapachos y nos vemos en otro video. Bye, bye.